Pues ¿a dónde acudimos si no es a las autoridades y con las autoridades no nos dan una respuesta? Esto pesa sobre el Centro de Justicia y Empoderamiento, no sólo de Ramos Arispe, sino en general del Estado de Coahuila. Algo que le pase a esta mujer en manos de este sujeto y bueno, pues ahí está, esto es un grave caso que no ha atendido el Centro de Justicia y Empoderamiento. Son las 9 de la noche con 32 minutos 21 grados centígrados. En el norte del Estado de Coahuila, Héctor Sergio Barbosa nos tiene información ya en esta noche de martes. ¿Cómo estás Héctor Sergio? Buenas noches. ¿Qué tal Lucero? Muy buenas noches. Pues vemos con información que es bastante. Corporaciones de los tres niveles de gobierno reventaron hoy un campamento con cientos de migrantes que se ubica a orillas del río Bravo en las áreas de la colonia no americana, donde aseguraron a varios de ellos que se encontraban ilegalmente en México. Fue cerca de las 2 de la tarde cuando elementos de la Guardia Nacional, Policía Civil Coahuila, Policía Municipal de Enlace Municipal de Migración y del Instituto Nacional de Migración realizaron dichas acciones de forma coordinada. Tras rodear a los migrantes se revisó su papelería y a quienes se tenían la documentación en regla se les dejó ir. Pero aquellos que no comprobaron su legal estancia, esos fueron asegurados. De 117 migrantes revisados, 87 fueron deportados. Y hablando de migrantes, un hombre de 60 años, de edad, identificado como Mario Ruiz, fue detenido por agentes del sheriff porque descubrieron que dos hombres a quienes había levantado sobre el boulevard veteranos resultaron ser indocumentados. Incluso los vistió como trabajadores para que no les hicieran pregunta alguna. Pero, ante su actitud sospechosa, las autoridades dieron parte precisamente a la autoridad fronteriza quienes de inmediato detuvieron a estos dos ilegales. La tarde de este martes, lamentablemente, se registró una movilización policíaca en el municipio de Hidalgo, en los límites con Guerrero, donde se reportaba un presunto incidente a balazos. Trascendió que fue una agresión a elementos de la policía estatal, sin especificar la corporación en hechos suscitados sobre la carretera 2. Tras los primeros reportes sobre estos hechos, se trasladaron a lograr elementos de las organizaciones del Estado y de la Guardia Nacional, donde iniciaron búsquedas por las brechas cercanas al hogar. Y se utilizó un helicóptero para peinar la zona de aire. Se hablaba de varios lesionados, sin embargo, no se requirieron los servicios de las ambulancias. Y ya, por último, un presunto pederasta fue capturado por una orden de arresto que un juez emitió en su conca. Luego que el pasado viernes, una víctima del sujeto fue hasta la delegación de la Fiscalía en Piedras Negras y denunció los hechos. La Fiscalía, tras la denuncia, inició con una investigación y encontró elementos para solicitar la orden de arresto contra el hombre, quien con engaños llevaba a cuatro niños a su vivienda en donde abusaba de ellos. El tipo es trabajador de una empresa cervecer, ya sabes cuál, y ya tenía al menos cuatro denuncias al respecto. La víctima que se armó de valor para denunciar los abusos, ya había llamado en varias ocasiones al teléfono 911, pero lamentablemente las autoridades de 911 pensaban que era una bromita de un niño cuando en realidad sufría de abuso sexual. Esa es la información, Lucero. Híjole, cómo, cómo que pensaron que la bromita, caray, bueno, pues, ojalá y que esto no se pase por alto y haya una sanción como corresponde, prisión a este sujeto, porque no estamos hablando de cuestiones menores. Caray, qué fuerte información nos acabas de presentar. Y todo lo que nos comentaste, la verdad es que es información muy importante, muy, muy fuerte. Sí, hoy hubo una intensa actividad aquí en Piedra Nera. Hace bastantes patrullas que se vieron circulando. Y bueno, el caso de los niños, lamentable que si alguien se atreve a hablar al 911 para denunciar un abuso y que lo tomen como broma, pues es inconcebible, porque el 911 para eso está, para tener todas las llamadas, pues, obviamente, bien identificadas. O sea, ahí está una prueba más de que no están totalmente capacitados para atender este tipo de llamadas, como nosotros vemos que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un sistema totalmente diferente. Gracias, Héctor Sergio, te mandamos un gran abrazo. Fuerte abrazo, Lucero. Buenas noches. Buenas noches.